Yo más que nada, ya aprovechando la aclaración que hizo recién, un poco que esto quede asentado en el acta, que el retraso de la obra es por cuestiones, las cuestiones que expresó y no como lo que dice el intendente constantemente, que es por culpa de la cooperativa. Entonces, yo lo que quiero es que quede claro, acá delante de todos nosotros, porque ayer casualmente el intendente en un reportaje, Arradea, dijo que esta obra estaba paralizada, una de las culpables era la cooperativa. Entonces, quiero que esto quede absolutamente, que compte en el acta de la comisión, que la cooperativa no tiene absolutamente nada que ver con el retraso de la obra. Gracias. ¿Qué es el objetivo? Bueno, a ver, 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 a ver... Si te pasaste mintiendo acá, dirí que mintiendo acá, no me viniste. No, 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 para mí. Y no viste a ver las culpas nosotros como competencia que no habíamos presentado en la presentación. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, la vida va a dar la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, los dos pies. Estamos tratando de conocer. Pero son los dos partidos. Una partida se robaron, la onda a pagar. Vos viste a hablar conmigo y nunca le pagaron. También. Esto sería una cosa de dos partidos. Porque vos sabés bien. Entonces, explicaros y nunca pagaron, también. Ahora, lo que pido es, si te pareces, si estás mejor, para poder hacer esto de una manera más armoniosa, ¿de qué es lo que termina caerando? Una vez que te atiendas esperando, no te lo sé, y te lo sé por lo que te lo sé, si no te subimos, no te lo sé, 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 no te lo sé. Y eso, la última certificación de los trabajos que están teóricamente realizados y que funcionarios fueron los que le hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer los mayores costos? ¿Por qué? Porque acá una cosa de eso es lo que valía el 2015 y otra cosa es lo que va a ver hoy y otra cosa es lo que va a ver que está proyectado en el presupuesto debido al Poder Ejecutivo de la Nación con $18 pesos. El costo es distinto. Con lo cual, esos mayores costos, ¿cómo se van a generar? No, no, no. La empresa tiene derecho a tener mayores costos por ley y lo va a hacer y lo ha pedido ya. Perfecto. ¿Sí? No contesto nada. No contesto nada. También no contesto nada. Hay dos formas de... Pregunta para... No, no, no. Esperá que te digo, para hacer redondear un video. Hay dos formas. ¿Está la ley de obra pública? No, no. No sé. Bueno, esa es difícil. Uno se acoge esa ley y te va a pido. Punto. Te toca. Alguien lo va a pagar en algún momento. En definitiva, somos todos nosotros, ¿no? Sí, claro. Porque, como no genera... La otra es el 691, barra 15, que es el decreto último de la materia de esta administración. Bueno, a eso nos acogimos porque había que hacerlo así. Presentamos una nota, se abrió el expediente y estamos acogidos. Ahora, esto es plata federal, no es de que se... No, no, pero está claro. No, no, pero está claro. No fue a que nos acoge el federal. No, pero está claro. Yo lo tengo que dar...